Hoy te traigo las tácticas del mejor jugador del mundo en FC 25 Y si chicos, PH Singh es el mejor jugador del mundo actualmente O al menos fue el último que ganó el FC Pro Open en FC 24 Todos recordaremos en aquella final épica contra Anders Bertham No sé si alguno de ustedes lo habrá visto Y bueno, aquí tienen el equipo con el que jugó hace un par de FUT Champions Y básicamente es un equiparro brutal Pero tiene jugadores muy normalitos como el portero Bono Que es para darle la química a Nymar a Gimmy Y la Patrick Guijarro que está prácticamente a precio de descarte Pero es buenísimo Y yéndonos a las tácticas tenemos Que él tiene guardameta libero y equilibrado Lo básico que tiene todo el mundo A los laterales, a uno lo tiene más defensivo, lateral y equilibrado Y al otro lo tiene en carrilero Para que suba un poquito más Porque es por el lado donde él más ataca Después en cuanto a los defensas Ambos, defensa y defensivo Ahí no se complica Yo creo que prácticamente todos deberíamos tener esto así Para los mediocentros Como él juega con la 4-1-2-1-2 Pues básicamente al defensivo le tiene contención Que sería Rodri en este caso en mi equipo Luego a los dos mediocampistas Le tiene todo campista y equilibrado Ambos para que suban y bajen Aquí tienen lo que sería la disposición en partido Después al media puntita Lo tienen en organizador Simplemente organizador Y a los delanteros le tienen delantero móvil Como ven así quedaría la disposición en partido Y luego yéndonos a las tácticas Él tiene un estilo de creación equilibrado Y un planteamiento defensivo alto En 61 de profundidad Importante que pongan esto Porque es el límite Para que tus jugadores hagan la táctica del fuera de juego Así que gente Si no quieren estar poniendo todo esto Ustedes manualmente Tienen aquí el código de las tácticas Para que lo copien Y así lo pongan en sus equipos directamente Así que esto ha sido todo Gracias por ver el vídeo Y recuerda Si quieres seguir mejorando en FC25 Comenta Quiero mejorar Que tengo una sorpresa para ti Gracias por ver el vídeo